Hay responsabilidades de los ministerios o directamente de parte de la Cancillería donde tiene que movilizarse para poder ya ver cuál va a ser el futuro de la demanda de Silala. Si bien no está nada perdido, yo creo que es importante que las instituciones responsables actúen de manera oportuna, así de esa manera ver cuál va a ser el futuro el tema de Silala. Una situación compleja de que en este momento la nueva Cancillería es recientemente posesionada y seguramente también tendrá que brindar las informaciones correspondientes o cuál va a ser el rol a futuro que se va a encarar. Entonces yo creo que es un tema pendiente, un tema que tenemos que pelearlas, por supuesto, porque también son los derechos que tenemos como país. Entonces yo creo que en este momento hay responsabilidades que las autoridades correspondientes tienen que tomar cartas en el asunto para que realmente se vea cuál va a ser el futuro del tema de Silala.